El? Como otro de mío tío Creo que me va a pinchar la rueda tío De la tita Cuidado Otro adicto este de mierda Si se esta dedicando a pinchar ruedas de todos los... Que mierda haces gilipollas? El pilla de la rueda tío Que la pilla de la mente dice La pilla de la rueda retrasado Si a mi tambien El trozo de mierda Ollos tío Guardando el coche Donde esta el? Creo que a mi Lambo no ha pillado de Gloria Si Terminado Míralo Creo que todo el mundo se lo ha sacado A ver trocito de estiércol A ver trocito de estiércol A ver ando así No lo ha pinzao? Vengao Mira mira a todos los que cojuchas No se le puede disparar no? Es imposible No 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 la harais Vas a gastar aparte vas a gastar Da igual es peor pa ti Eh señor le quiero Ay no 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 Micky te quiero Micky te quiero Micky te quiero Acá el otro mogolito de blanco viene con el este de blanco Este de gringa de blanco viene con el Este, este, viene con el, viene con el El de Greñitos ¿Y qué se lo ha llevado? ¡Ay no! ¡Que Mickey se ha sacrificado! ¡Que ha caído también! ¡Que ha caído también! Ah no, hola Mickey Chantal, voy a pensar ¿Qué está pasando aquí? Eh, un gilipollas Un gilipollas que está disparando El refugio y pinchando en las ruedas de todo el mundo Totalmente Porreta, que eres un porreta Para ti, para el refugio Vale, vale No sé si es malo esperar a que todo este Porque jamás y bien ya se haga Sí, pues no se va a tirar uno, tirar uno Sí Ahora ¿Qué fue tan épico? Porque lo primero que hizo es que se pegan un tiro Y ahí salieron dos hoteles también Cuando vi que tenía el coche de esta Me acogió el coche Sí, sí, sí Cuando cogió el Luigi, yo le pregunté Luigi, ¿es tu coche? Ah, ok Yo me bajé, yo me bajé a cocinarle, tío Pero no me dejaba Lo manda Uno de esos oficiales Va a destruir la ciudad ¿Qué va a destruir? Vale, manda otro Una cartita de mierda Y ahí, te da las balas, el mapa, la radio y eso A ver si sirve para algo Sí, para la radio Si no, no me atropella con un auto Ahí tiene Si lo logras sacar ahí Lo atropello en el auto Mira, te voy a decir, te voy a decir Sí, claro Yo, esta mujer y JJ ¿Vale? Por lo menos 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 Nosotros si estamos en un sitio Concreto Hablamos todo Para ese sitio Sí Claro Sí, pero Si se necesita Se pide Y está Pero de momento No joda Que ha cogido otro coche Ha cogido otro Ahora utilizamos un kit Ahora tenemos eventos Ay, Dios No, creo que no se puede pinchar Por eso ha empezado a disparar Ah, pues sí ¿Por qué le pasa a gente de esta psiquiátrica? Eh, un gilipollas Sí, un gilipollas Que se ha puesto a disparar a todo Se le paró el coche Se le está ganando el coche, ye Eh, sí Ay, Dios Hostia, hostia Totalita No ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está? ¿Qué ha pasado con la cocheita? Creo que ya no es tu cocheita Creo que ya es un Ahora es un poste Y un coche morado, ¿no lo veis? Hola Ay, Dios Eh, oye ¿El coche morado es de alguno de vosotros? No Esto es todo un espectáculo, eh Increíble Siempre hay uno Eh, en verdad sí Es para Twitch A mí es que no me ha tocado a ninguno Es para Twitch, chavales Saludar todos Saludar todos Pero ni siquiera va a tener nadie viéndolo, pobrecito Saludar, chavales Sí, nadie lo ve, nadie lo ve El hermano Nadie lo ve Le falta atención de su familia El pobre Dos mil personas, hijo de puta Solito se ve Porque no tiene visita Dos mil personas, chavales Dos mil personas, chavales Antirroles 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 En uno Miki 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 Que no soy yo, cabrón Para dejar esa basura Sí, dejarlo, dejarlo estar Que se divierta el solo Que sí, tío, que sí Trae otro ahora atropellando también No, no, está atropellando Sí, sí, está atropellando Está atropellando Es forma de que bajen a ayudar ¿Qué es lo que voy a hacer arriba? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Crees que no tenga tu casa? No, pero soy más rápido que tú Gilipollas ¿Sí? ¿Seguro? Sí Mira, mira ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Eh? Tú, que lo tengo Vení para acá Vení para acá Gente 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 Que lo saco del refugio ¡No! Sí, sí, sí No te preocupes Que te llevo Todo el mundo fuera Que lo saco Gente Ha hecho kit Ha hecho kit ¿Dónde está? Se fue 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 Sí, lo saca Creo que se llama Creo que se llama el comisario Se llama Se llama Se llama Se llama Se llama ¿Y sabéis por qué? Porque soy más rápido que el subnormal Miki con un respeto te voy a hacer lo que le he hecho a él ¿Vale? Con un respeto Sí, sí Seguí, seguí ¿Qué tal? No, no El más rápido de mi El más rápido de mi barrio Por favor ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Qué se ha ido? ¿Qué se ha ido? ¿Qué se ha ido? Miki Por favor, alejarse Que quiero soltar a Miki Gracias Terrible, ¿eh? Terrible, terrible Qué buen dedo Qué buen dedo Hombre ¿Al final su colega no se va a tragar lo mismo? ¿Yo por qué? Si es que yo no echará A mí me tenías aquí como su colega Pero yo no echará Mira Mira, sí Soy su colega ¿Y qué? Pero yo no echará ¿Sabes? A ver, a ver Pero lo estuviste defendiendo O sea, no El include me ayudó Me ayudó Me ayudó con el coche El primer coche que cogió Escuchame Esto El poder de este dedo Ha salvado a mucha gente ahora mismo ¿Vale? Y hace dos segundos ha dicho Esto es una cámara oculta Esto es una cámara oculta Esto que me va a quedar Bueno Es que estaba Conmigo Estaba más activada Y Bueno No te preocupes Es que yo tengo La webcam La webcam Y la wukum A ver, ¿no? Sí Lo sacan para afuera Y cuando se dio cuenta Que le iban a dar Hoy está Pero Es que El tigre desapareció Como más ¿Sabes lo peor de todo? Le digo No te preocupes Que soy más rápido Que tú Y dice Sí, claro Y empiezo Uy Perdón Hombre Hombre Estás tú Que se iban a librar Lo peor es que los militares No responden Ni arriba Ni abajo Ni abajo Ya Por eso me tenió No se van a encargar De arreglar El pan de coche Es que Saben lo peor de todo Que al final Se ha tenido Que Se ha tenido Que encargar El que está A ver Sí, sí, sí Lo sé Lo sé Con lo cual Ha sido un poco Guerra de titanes Ahí No, pero Ha tirado No se ha cargado Nadie Ha tirado Ahora Ha tirado Ha tirado Es que mi titan Se ha quedado Pero bueno Está jose Yo era la guardián Que se puso a detenerla Sí, sí Te he visto Te he visto Cuando veo que viene Dice que aquí te paras Y ahí lo atoré Y me salió Gracias por el bot de tela La falda que no le he podido meter A la otra Es que yo Os he visto a todo el mundo Con ganas de darle Es que Es que Lo que yo no entiendo Es por qué No le están dando al colega Cuando obviamente Está con él Hablando en nube Ya Se desapareció Porque el colega También lo tenía Hablando por nube Era su perro Sí, sí, sí Lo sé Sí, lo sé Solo que Como realmente Como realmente No hizo nada Dentro de lo que estaba Se va a salvar Sí Pero aquí No tiene registro De quién era Ya Vale No, no, no No robó nada O sea Ya Yo voy a mirar A ver si me pueden atender Está literalmente intacto Bueno, sí A ver Es que sabes lo que te digo Incluso que no me ha tocado el coche No, no, no A ver Es que El tío tampoco tenía muchas luces Que digamos No, no, no Pero créeme Le he visto las balas impactar Y o no Sí, está bien Sí, sí, sí Bueno, bien A ver Yo voy a mirar mi camión Es que Es que los militares Llevan ya Rato dormido Yo voy a mirar mi camión Ahora vuelvo Porque a mi camión Lo ha tiroteado Pero no sé Si le ha pasado algo Eh, no te quejes Que el mío ha dejado Palar un sitio Ya Ya lo sé Te voy a venir Palante Ni para allá ¿Quieres que te lo saque Con el camión? No, creo Es que está volado en el aire Ay, perdón No se me ha causado Seguir mucho Puto malo No me ha pinchado Ni una rueda Ni una rueda Me ha pinchado Su normal Escúchame Ni una bala Ni una bala Ni una bala Me ha pinchado Totalmente Hostia ¿Podés estar ahí arriba? No, no Ahora es negro Ah, pues Ay, no, no No puedes No puedes No puedes Mi hijo es negro Que casi me cargó al héroe No lo ha matado, ¿no? Ah, vale Bueno Casi Ah, que sí ¿De qué era lo que veníamos a hacer? A todo el celular, ¿verdad? No sé ¿Cómo ocurrió ese evento? Ya no me acuerdo Bueno, voy a pagar Oye Eso es verdad Nosotros hemos venido a Paleto por algo ¿Para qué habíamos venido? Yo vine a dejar cositas Pero, coño Me la robaron Oh, sí Me da culpa Bueno El auto Pongo una noche más Esto sí te han acabado un poco tiroseado, ¿eh? Pues sí La verdad es que ahora es un buen momento para eso, ¿eh? Ya, ya, ya Esto sí que es mentalidad de tiburón Tengo todo el documental grabado De Full HD Escúchame, yo Escúchame, yo Creo que sí Escúchame Hacerme caso que sí Está todo grabado, regrabado y todo lo que queráis Que yo Que yo por algo no me he separado del tío ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pero, ¿y eso hace cuánto fue? Con las cositas Sí ¿Dónde? Ahí ¿Eh? Custri ¿Qué pasó? Se lo chupó el diablo O le cayó un callo ya Se lo chupó el diablo Porque eso Eso ya es más tarde Ya esa cosa Te digo yo que se echan sus planos astrales Los militares A mí me mandan a tomar por culo ahí con el auto Me llevé hijo de culo Imagínate Imagínate lo que tardaron O sea, del ratito que mandamos aquel tema Cuando te perdimos las cosas No, si todavía no mandaron nada, loco No, todavía no Todavía Llevo Mira, ojito Ojito Es que me sobran Es que le sobran cosas ¿Cómo que te sobran? A la mierda Bueno, pues Pero es que como que no hace nada Un placer ayudar Dale, mi rey Te voy a decímonos rápida Ah, tipo, le he dado unas canzúas, una radio y... Es que... Venga, me cago en la puta Diablo Suerte con la mujer que tiene ahí Oye, pasa que tengo de madre, entonces Y no lo quiero para nada Y la va de a no, parapléjica del tío No canzúas ni nada para nada Es que, es que... Bueno Bienvenidos a la triste realidad del mundo Y por un momento El mic que estaba haciendo exactamente lo mismo Nos hemos agarrado los dos Y así como... Ah Es que yo le estaba agarrando Lo estaba sacando y de repente sale un mic y pum Yo mando... Yo mando... Yo mando sin creer una para abajo Ya, ya Y casi me mandas para abajo Y casi me mandas a mí también Ya, ya está el camino, hermano Si Como estaba en medio de todo el mundo, tío Ya... No, si, yo iba a sacar al amigo también Solo que estaba en mitad de todos O sea, a mí me la sopla que no haya hecho nada, coño Si estaba más claro que el agua que estaba... ¿Sabes? Quiero decir Madre de Dios Madre mía Bueno, es que Es que hasta las horas, tío Debería haber alguien, tío Ya, antes En mis tiempos mozos había En mis tiempos mozos había Bastante latino Militar Ya, pero yo no soy latino Ya, pero para que nos entendamos En plan, toda y cada una de la noche ¿Sabes? Desde las doce hasta las Diez de la mañana Es a lo que me refiero Claro Pero sí que es cierto que hasta ahora Me parece raro que Una noche Una noche Más que sobrino y tío Debería estar planteado si soy el padre y el macho Un militar que Que me suena por ahí No, con tu servicio de pólvora Tengo 150 en ataque ya Pero... ¿Sí? No sé No, yo es que me presenté Pero lo cerré muy bien No se me ha repitido 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 Es que... Quiero recordar que es uno de acero O sea, porque yo entiendo perfectamente Que no puedan estar siempre Pero, coño Joder, ¿sabes? Nada, pero si... Creo que todos los días hay un punto ciego Sí De... Sí, sí, sí No sé si Cuatro horas o algo así Que no hay Lo calculé ayer Es prácticamente un día completo Dime ¿Dónde estás? No, un... Espérate que esta mujer no me ve No me estás viendo No me estás viendo A lo de Miki Hola Hola Ojo, está ciega, ¿eh? Está cieguísima Ay, no es mi día Déjame A ver, que sé que es muy llamativo No voy nunca, ¿vale? Pero... Lo peor es que no sé Qué iba a decirte Vuelvo... Ahora vuelvo Vuelvas el mismo recorrido Ahí, si te acuerdas Maravilloso Maravillosa jugada Sí, estoy en mi fase Más aquí del tren Y que espérame No sé Que digas Ah, hola ¿Cómo? Nada, que me estoy pegando mucho con los perros Este... Ajá, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó, papi? Sí, ya vi Sí, ya vi Sí, ya vi Sí, ya vi Sí, estaba en el Mustang Yo vi exactamente Un momento El Mustang de ella Fue a la tarde Un momento Tú eres la que voló Sí, yo fui la que largué La hizo volar Bueno, sí, la que voló Bueno, sí, la que voló Pero iba para allá A estrellarlo Pero vi que el Mustang no pasaba Y yo dije Nada más Es que cuando estaba por ahí dije Oye, ese coche ¿Ese coche de quién es? Y nadie supo El Mustang Y de repente Y de repente lo vi Había uno violeta Que ese sí Le pasó algo malo Estaba Habían varios así Habían varios así Sí Había Por ahí uno rosa Por ahí uno verde Luego otro morado Es que si sacan a la misma A ver, los autos Se vuelven así A ver No, esta vez ¿Sabes por qué fue? Porque el trocito de estiércol Vamos a llamarlo así Ah, sí Le pinga El decorador de mundo Claro Robó la furgo De un amigo mío Y hizo Y se llevó como A todos los que estaban En taquilla Menos mi camión A mí por poco me A mí por poco me manda A tomar por culo Me lo como el freno Me iba a mandar la llave A la gestión Y yo no Conmigo no Un momento Vale Me he metido El freno ese ¿Qué? Eh Gracias Sí, sí, sí Tú tranquilo Eh Ahí tiene Ah, sí Es que le voy a soltar los perros Porque cuando él disparaba A los perros se le balanceaba No, voy a a la taquilla Todos estábamos disparando Literalmente me acaba de dar Tres huevos en uno En uno Pues vale Bye A ver, yo lo único bueno Que puedo sacar de todo esto Es que todos estamos unidos Sí, sí La verdad es que nunca he visto Esta ciudad tan junta Pero para esta mierda La gente se Sí, sí O sea Escúchenme Son personas Son personas Agradables Que tienen una Mierda Vida Y Con esto Sabe Porque posiblemente Luego quizás Otro día A lo mejor Nos matamos Pero hoy Matamos a gilipollas No, no Es eso Ahí fuera Pero es que encima Vacilando De que I'm not I'm not I'm not I'm not No, no, no A ver si puedo sacar Algo más Para darte Y lo peor de todo Lo peor de todo Es que Cuando Cuando se me han inflao Los cojones Ya ha sido En plan Que sales fuera No te preocupes Que te saco Los componentes Electrónicos Sirven para algo Madre mía Y es que Andaba Destruyendo servidores Así me gusta Viendome todo No le dan el caso En pasadero No tengo mucho Y después de uno Si viene a buscar atención Aquí No, si yo estaba Yo es que no sabía A quien coño estaban buscando Yo estoy aquí Con un mochilego Y viene Y hace la típica animación Esa de mierda Claro Yo es que normalmente No hago ni puto caso Pero si se le ha tirado Un cotón Ahí ya Ahí ya Es sobrevivir Como uno pueda Sabes A ver Cuántos Cuántos Baneos Vamos a tener Todo el mundo Se ha jodido Espérate Esto a lo mejor Va a ser un poco Incepción Pero Si por algún Casual De los casuales De mi mente Alguien viese Cualquier cosa Por favor Dioses Entenderlo Somos buena gente Pues supone De hecho De hecho Dioses Os digo una cosa Dioses Os digo una cosa Nosotros Nosotros hemos salvado esto Así que Una por uso Por nosotros Y no por vosotros Pero que os queremos Mucho a ratos A ratos Que no me fío Ya Me gusta tu lengua Muchas gracias Tu y Digamos Tu forma de hablar Digamos Joder La lengua no La lengua es la que me gusta La verdad La verdad es que había sido Un poco raro Que si Me he quedado así En plan Bueno vale Bueno ya me cambio Ya pasó el show Así que me cambio Es que Para eso queremos la 112 Es que andaba así Porque también quería chocarlo Es que claro Es que no Si se puede hablar en chino Es básicamente eso Si es que claro Encima Hablando todavía Tiene un tipo de autoridad Si Y hablando todavía más en chino Justamente De lo que dijo El chaval ¿Sabes? Estoy en no sé cuánto Yo también estoy en no sé cuánto Madre mía Y la gente Y 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 Mi cara Posiblemente Posiblemente Se han quedado un poco Lo que viene a ser Flipando Pero desde aquí Digo Somos buena gente Y esto no pasa siempre Pero Pero son las 3 de la mañana Prácticamente Así que Ay Vaya tela Esto Esto Para mear Y no echar gotas Oh Dios mío A ver si Una persona Que Que se ha acercado por aquí Me ha dado 3 huevos Por algún Por Por algún Casual Le aceptase Místicamente ¿Sabes? Que Que sí que está en estas horas Por favor Que le acepten Todo Y que le hagan militar No A ver Yo creo que La pantalla Vamos a mandar a todo el mundo Ahí a A limpiar Sinceramente Bueno Al contrario Ole Nosotros O sea Que nos hemos unido Todos ¿Sabes? La verdad es que sí Porque perfectamente Perfectamente Podría haber sido Un problema De 4 personas He dicho Todos aquí Nos hemos reunido Yo Yo empecé a trabajar Ya Sí, sí Yo tomé Por si acaso Vamos barras Ahí Yo 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 soplo Tus barras Venga Venga Así me gusta Yo Observo Exacto Tú eres Tú eres El jefe Pero tú en el que Superviso Ah no Superviso Verifica que lo estamos haciendo Es el supervisor Y una manchita Ah Ah Espera Espera Ay Ay Me lo robo Ah bueno No, este no Me confundió De este Está limpiando Pero Me lo robo Este de la escoba Limpia alguien por él Bueno, pues me toca Voy a dar un doble turno Un buen punto Te invito a un whisky Y Y pito Perdonaos ¿Pero qué pasó? Todo esto ¿Por qué? Ah, tú no estabas Sí, sí, sí Yo estaba ahí arriba Ah, vale Sí, tú eres el que estaba En esa esquina de ahí, ¿verdad? En plan en esa de ahí Sí, sí, yo estaba en esa esquina Y miré La camioneta que empezó a chocar Y pues empecé a disparar Mira, yo Yo cuando llegué Ya estaba todo así, ¿sabes? Sí, sí, sí Porque me Me dicen por radio Oye, se escucha mucho tiro Y digo Nah, es paleto Siempre se escucha mucho tiro Sí, paleto Entro aquí Y me encuentro el percal ¿Sabes? Sí, sí, sí Y luego Se puso de aquí al lado Y le empecé a disparar Pero pues aquí No hay mucho que hacer Sí, sí Pero saber ¿Qué hacen los militares con él? Me gustaría pensar Que ese caza militar Fuese militar Pero no es militar ¿Qué tal, Luigi? Bueno A tope Has recibido todo ¿Ruso? Pero ¿No te cansas de pasar Por delante mía Y decir ¿Ruso? ¿Ruso? No No me la miro corriendo Hola 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 Es que O sea No sé No te he estacado No, no Escúchame Dos veces Ah, bueno Ay Oye, este es mi día más esquizo Déjame No, no Ya, se nota Es lo que tiene Sí ¿Sabes? Sí No has dicho nada Y has dicho todo al mismo tiempo ¿Te he entendido? Vale Claro ¿Sabes la cosa? Alex Alex ya sabía mi superpoder Porque le he ganado un pulso En nada de tiempo Claro Mi superpoder Ya lo conocía Por cierto ¿Quién es? Pues la verdad es que no le pregunté Ni el nombre ¿Cómo te llamas? Dame un segundo Bro, ¿Alguno tiene conocimiento de alguien que tenga doble plus? Muy feliz, Abby Ah Espérate Es para aprovechar ciertos descuentos Sí Vale, pues espérate Eh, pregunta seria ¿Alguien tiene plus plus? ¿Ya sabes? Yo Yo tengo Señor plus plus, ven ¿Qué pasa? Estos dos ¿Cuál es el otro? Plus plus Ahí hay que decir ¿Qué pasa? Uy Estos dos Estos dos son plus plus ¿Qué pasao? ¿Qué pasao? ¿Qué pasao? Para preguntar Eh, disculpa la molestia De a ver si me pueden pillar un coche Por cierto descuento ¿Cuál? Sí El Lamborghini Que llevo tiempo reuniéndose Y justamente vendí Eh, ahí 75 de agua Y ya tengo para comprarla Sin querer tener una bengala al piso ¿Cómo la saco? ¿Pero cuánto cohetas? Ya no Eh, 660 y algo Lo que tengo ahí 7 y algo Ven para que me diga Vale, déjame buscar la chatarra No No Lo que Stellar na On C